En el mundo de los animales hay alegría y diversión Perros, gatos, vacas y cerdos, todos en una canción Salten, bailan, corretean, con risas y emoción Jugando juntos en la granja, sin ninguna restricción Animales, animales, amigos de verdad Nos enseñan la importancia de la unión y la lealtad Con ellos aprendemos a amar y a compartir A cuidar la naturalidad y siempre sonreír El sol brilla en el cielo azul, las flores dan su color Las mariposas revolotean, llenando el aire de amor Los pájaros cantan con alegría Mientras el río fluye sin pesar Y la luna nos observa desde arriba Con su luz tenue y familiar Animales, animales, amigos de verdad Nos enseñan la importancia de la unión y la lealtad Con ellos aprendemos a amar y a compartir A cuidar la naturalidad y siempre sonreír Con nuestras manos construimos castillos de arena Y con nuestra imaginación creamos un mundo de ensueños sin pena Los colores nos rodean, llenando todo de alegría Y la magia de la infancia nos invita a una nueva aventura cada día Animales, animales, amigos de verdad Nos enseñan la importancia de la unión y la lealtad Con ellos aprendemos a amar y a compartir A cuidar la naturalidad y siempre sonreír En el mundo de los niños todo es posible de soñar Juntemos y cantemos juntos sin parar de crear Nosotros amigos, los animales, la vida es más feliz Llena de amor, risas y sorpresas sin fin En el mundo de los niños todo es posible de soñar En el mundo de los niños todo es posible de soñar Juguemos y cantemos juntos sin parar de crear Con nuestros amigos, los animales, la vida es más feliz Llena de amor, risas y sorpresas sin fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!